Chicos tenemos un nuevo video de Castle Yale Ahora tenemos un nuevo super super defensivo Mira esta repetición De nuestro canal muchos lo vieron 23 pistas Esa baraja El mio es de Christian y de mi pelo es de ahí Pero mira es lo mismo de la baraja Excepto que le quite el verdugo Y le puse lanzarrocas Y mi primo quito No se que quito Pero puso ballesta Y tornado creo Vamos a verla Mira esta epica Batalla Me va a gustar Mira esta parte Ahorita 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 Esta parte Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer mentomodo Mira Todo eso La bandida Monta porco, verdugo y bruja Muertos Así de fácil Y lo pongo Ahí esta Y Es un Baraja Super Obvio Esta es la segunda defensa Que Es bueno Para Para matar A todos A todos Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Luego Otras ballestras Llegamos Muy rápido Lo siento Pero Tengo tos Lo siento Bueno Esta es la baraja Es bueno Es bueno Mira Mira Uuuu Estrasamos Toda Mira Todo eso Uuuu Ya estrasamos La torre De como Desenido Mira Ningún golpe Les dieron Ningún golpe Un golpe De motocorpor Pero es nada Mira Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Y aquí mi cohete Lo hace Mira Y así Nada más Así de fácil Ganamos Con esa baraja Si lo quieren copiar Aquí está La baraja Que tienen que Usarlo Le recomiendo A esa baraja De 2 vs 2 De 1 No sé Yo Yo no me arriesgo Porque Yo no quiero arriesgar Porque Insisto que Jugar 2 veces Y llevarla en 11 Y ya me acabo Bueno Se lo recomiendo Esta baraja La misma cosa Pero nada más Que quitar El dugo Y puso Lanchorocas Y mi primo No sé Que quito Creo que Los hierros Sí Los hierros Y puso Ahí ya está Bueno Ya Ya la pueden poner Vamos con el otro Tenemos la tercera Super Oop Defensa Mira lo Este Es super 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 OP Man Me gustó La repetición Me gusta como Destroza El cohete Y todo Vamos allá Vamos allá Mira Faltamos la bandida Sí Yo lo fallí Yo El cohete Sí Pero mira Mira que pasa Nos rendimos No Le dije a mi primo Hay que rendirnos Hay que darle la torre Toda Y pues me iba a estar lo loco Y eso defendieron Luego También mi primo Ya cuando Ya cuando Puntan Todo Se metió Y eso Y le dijimos Hay que dejarlos Ya Mira aquí Y si Y se los recuperamos Y se los recuperamos Y mi primo Arre pues Arre pues Y ya los probimos Y todo Mira Fum Fum De mi Tiene otro de vida De la torre Rey Mira que pasa La diferencia Mi primo También está allá No sé por qué Lo dije Al otro lado Para que no me explique Mira Mira lo que pasa Cohete Dinero Lo dejaron golpear Un poquito Ahí está Defender Tornado Mira Tornado Precioso Mira Mira Eso Una defensa Nada más Con el cohete Y pum Ya Empate Del partido Y ya Con eso Mira Uuuu Los barros De elite Y mago Y globos Quería Matarlos Así Le push Y nosotros Le hicimos Pedazos Eso es Una barraja Super OP Lo rendimos Le dije No 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 Vamos a ganar Y yo me ¿Cómo se dice? Arre 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 Un poco me repetí, pero luchamos y ganamos, así cuenta, mira copian la baraja de mi primo Jair, puso cohetes, mega caballero, si lo traen, si no ponen el P.E.K.K.A, murciélagos, volumen de hielo, orla de hierro, mago, minero y descarga, y el mío es caballero, rocas, duendes, tornado, cohete, zap, espejo y ahí está, eso es cuando los rendimos y luego dijimos no, hackeo nada. Bueno, vamos a jugar en la partida y se acabará el video, voy a hacer un corto el video, vamos, y vamos a jugar, no hay nadie, mi baraja, puso mi baraja, o la defensa, sabes que vamos a usar, la defensa, a ver si sigue así, así no más, sin contactar con mi primo ni nada, vamos, 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 y ponemos el cohete, y falle, eh, pero no importa, esos minios van a pegar uno, no, 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 no la destruyó, ay, pero eso, nooooooo, no, no, va a cagar, na, esto es, mira, 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 Así pasa con el mismo Así pasa lo mismo que pasó con mi primo A ver si pasa, pero no No va a pasar, ya perdimos Un game, ya le destruyeron dos torres Pero La repetición, creo que se mean Así no pasó, no me destruyeron una Pero aquí Estaron dos ¿Qué me está llamando? ¿Qué me está llamando? Bueno, ya perdimos por la culpa de su lápida No es un buen Lugami Y adiós Oh, mate el verdugo Pero Así no nos va a ganar Por lo menos es una torre Sí, por lo menos es una torre Pero esta torre está muerto O sea, muerto completo No sabía Sabes que vamos a hacer otra partida Este wey no lo hizo bien La cago hoy Vamos con otra Sí, la cago Ahora sí O sea, trae más o menos Defensa Sí Vamos a poner la barista Aunque defiende mi compañero Ay, no bro No bro No bro No bro No bro No 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 Defiende wey no manes Nah Este también la cago No pone el caballero O sea Estos son compañeros tontos O sea No piensa Estos son novatos Que me tocan No No Pinche compañero Por eso te llamas 1,2,3,4,5,6,6,6,7,8,9,10 O sea Por favor Un novato se llama así O sea No me amigas Mira este cohete Pum No manes Pum 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 También este me la cago Sabes que Lo voy a cortar el video Para Vamos por el siguiente Partido Esperanza que Que esto se armó Se han rendido No manches Yo vi que mi compañero Y se Y ha rendido Los dos Se han rendido Se han rendido Que pedo No se porque se rendieron Ganamos Por el siguiente Eso fue una partida Rara So what the fuck Se rendieron Bueno Esto sera El fin del video Suscribanse Dale un like Azo Y dile a sus amigos Que se suscriban A mi canal Oh my god gamers Comparte el video Y si Y comenten abajo Que juez Que juegue Chao Y si quieren un saludo Comenten también Abajo Esta baraja Si me cague En esas barajas Bueno Adios a todos Adios 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 Gracias por ver el video.